Y hablemos ahora de tenis y todo, porque en Santiago de Cali durante estos días se viene realizando el Kia Open Challenger ATP de tenis. Un evento que busca posicionar la ciudad como un referente deportivo a nivel internacional mientras fomenta el deporte local. Este torneo cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte y del Turismo, y ha logrado atraer a jugadores de más de 20 países, destacando la importancia del turismo deportivo para la capital del Valle del Cauca, para Santiago de Cali. Y por eso, Valeria Castaño nos tiene más detalles de la jornada de este Challenger ATP Kia de tenis. Valeria, hola, buena tarde, ¿qué tal? Así es, los saludo desde el Club Farallones de Cali, y me acompaña precisamente Jan Fontalbo, director del campeonato. Bienvenido a Telepacífico Noticias, y comencemos hablando de cómo ha sido la acogida del público y de los visitantes durante todos estos días. Bueno, afortunadamente hemos tenido un torneo muy interesante, teníamos muchas inquietudes con respecto a la asistencia del público. En las noches, que es el partido precisamente principal de cada día, ha sido lleno total, afortunadamente, y este evento, que es el evento más importante de tenis que se realiza en la ciudad, porque es el único torneo ATP que permite estar dentro del circuito profesional, y que trae a más de 60 tenisistas profesionales provenientes de más de 20 países del mundo, compitiendo por los 70 puntos ATP y por los 100 mil dólares en premio. ¿De qué manera este tipo de eventos fortalecen a la ciudad y al deporte en general, específicamente al tenis? Pues, sobre todo los aficionados al tenis. Primero, que pueden ver las mejores tenisistas del mundo en su casa, no tienen que viajar. Segundo, que le da la posibilidad de ingresar a jugar el torneo a jugadores colombianos cuando todavía no tienen, digamos, los puntos correspondientes para poder ingresar a ese tipo de torneo. Y tercero, pues, que le ayuda a los niños a masificarse, o sea, a ver a sus ídolos aquí en la ciudad, y eso hace que el deporte se masifique, y eso gracias a los apoyos de la alcaldía de Santiago de Cali, que nos ayudó muchísimo, y al Ministerio del Deporte también. Bueno, ya muchísimas gracias. Muy amable a todos ustedes. Hasta el día 22 de septiembre, que cae domingo, podrán venir a acompañar a estos tenistas de talla internacional. La entrada es gratuita, y recuerden que la gran final la podrán ver a través de nuestro canal regional Telepacífico. Esta fue la información desde el sur de Cali, Valeria Castaño, para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ¡Gracias!